¡Ajá! ¿Cómo disfrutamos? ¿Ok? Comida por favor. Gracias. Un poco hay ena. ¿Estás hablando totalmente? ¡Rápido! ¡Cala, calma! ¡Mola, mola! ¡Así! A ver, tú lo que tienes que hacer es... Dale un papel y un boli. Y un boli. ¿Qué entiendo? ¿Qué entiendo? ¿Qué entiendo? ¿Qué entiendo? ¿Qué entiendo? El marido... Debe leer este bello poema. A su mujer con la boca llena. Mientras ella... Escriba... No, pero primero ella quiere escribir. Ya, pero... ¿Para que hagamos más? Te voy a mandar el canso. Toma, toma. 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 Ella debe escribir lo que escucha. Y si está incorrecto, no se lleve el sobre. Toma, cariño. A ver. No, llena. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Si te entiendo, no gusta más. Que te ahoga. No te atento que haga el pito. Toma, no se le entiende el arma. Por el lugar más acerca. Va a movitar. Cariño, que te tengo que entender. ¡Sí! Repite la última, que no te entiendes la última en línea solo. ¡Muy feliz! ¡Aquí la última, la última! ¡No te entiendes! ¡No te entiendes! ¡Estás tú! ¡Estás tú! ¡No te entiendes! ¡No te entiendes! ¡No te entiendes! ¡Fontas! ¡No te entiendes! ¡Ellia no, hasta 次, el no, hasta el final! ¡Ellia esta pasión! ¡Pero y la próxima! ¡Bien! ¡Pero y la próxima!